Bueno chavales, nos vamos a Wrestle Kingdom, son las 1 y 45 del mediodía, vamos a comer un poco Luego a las 2 y media hemos quedado con el chico de las entradas para ir juntos Así que bueno, ya sabéis, aquí llevo New Japan, Pro Wrestling, donde vamos a ir ahora y nada chavales, ya sabéis Espero que os guste este vídeo, es la primera vez que voy a un evento así tan pepino, la verdad Nunca me esperaba que iba a ir, pero bueno, como iba a Japón, pues aproveché que iba a la misma fecha que Wrestle Kingdom La verdad, porque yo no iba para este evento y en realidad iba a entrenar lucha libre aquí en Japón Pero me enteré de que Wrestle Kingdom era el día 4 de enero y yo ya estaba aquí, entonces era de tontos no pillar un ticket Así que nada chicos, os dejo con el vídeo, espero grabar un poquito, no creo que grabe mucho, pero intentaré grabar al menos Cómo llego al estadio y tal, que es lo más principal Y luego ya al show, pues bueno, si puedo grabar algo más grabaréis, si no pues nada chavales Así que nada, nos vemos tíos Bueno chavales, acabamos de llevar Hay gente que está yendo al evento porque tienen cara de voy al evento, no más porque son gis, no son japones Y bueno, estamos saliendo por la entrada que nos toca porque estoy yéndome a encontrar con el chaval Y nada chicos, nos acercamos ya al evento, pero me ha quedado poquito, eh El hype es grande chavales, el hype es grande Fren japonés, metro japonés Bueno chavales, nos vemos Chavales, estamos ya de camino Nos hemos encontrado con la gente aquí Y nada, vamos camino a Tokio Tom Lo que ha dicho es que hay una montaña rusa Por ahí Ahora la grabaré si puedo Hay una Noria, hay una... No está mal, eh Joder Vale, estamos en un supermercado al lado del Tokio Tom, vale Mirad todo lo que hay Es impresionante chavales, o sea, brutal, eh Chavales, acabo de comprarme un par de bebidas hasta el Tokio Tom A ver si lo puedo grabar Allí Y bueno A ver qué tal, está lleno de peña, ya os lo digo, o sea, mirad cuánta peña, eh Mirad Y la que viene por ahí Bueno, no tanta, ya han pasado todo el mundo, pero miren, miren las escaleras allá Ahí Ahí O sea, que chavales Brutal el show, va a ser brutal, seguro Nada chicos, nos vamos dentro Porque la cola que vamos a hacer es grande, así que nada Nos vemos dentro Bueno, aquí estamos, entrando ya Es impresionante chavales, ahí está la montaña rusa y la Noria Pero es brutal, es brutal chavales, es brutal Es brutal, nunca en la vida pensé que yo estaría por aquí O sea, en Japón no sabía que hoy iba a estar y menos viendo Wrestle Kingdom O sea, es brutal chavales Así que nada, espero que os guste el vlog y disfrutad chavales Pues aquí estamos, chavales Here we are Maricato Ojo que nos metemos Y nos dan cosas ya, ya nos dan cosas Oh man Don't put it in, don't put it in It's fine Just get one for the coke and you just fill it up, fill it up It's okay Un momento chavales Oh, juice in Juice in, thunder, like it Shawales, es brutal O sea, brutal